Mara Teljibe, Mendieta López y vengo de Managua, Nicaragua. Una oportunidad increíble. Todas las personas que quieren venir de cualquier parte del mundo, venir yo, de la situación de mi país, es importante para mí. Es la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa. Es un evento especial con los jóvenes. Todas las jornadas son especiales. Y esta jornada especialmente me queda súper cerca de mi país. Espero que no es la única oportunidad que tengo de ir a una Jornada Mundial. Amor es lo que hace. Creo que eso es lo que tiene que tener especialmente. Yo vengo porque el señor así lo quiso. Es una oportunidad grande que no a cualquiera se le da. Dejamos familia, dejamos todo allá. Pero es una misión. Y el señor te manda a una misión en la tierra. Y si él lo quiso así, esa es su voluntad. Bueno, pues hubo una profunda tristeza porque hay muchos jóvenes que quieren vivir parte de la jornada. Pero principalmente por la seguridad, tanto de los peregrinos como de los jóvenes que residen en Nicaragua, obviamente. Y es un evento cercano, lo más cercano que iban a tener. Yo les puedo decir a todos que no se desanimen. Que tengan fe. Que si tal vez esta jornada no pudieron, que tal vez en la otra sí. Tal vez a mí me toco a mí y en otra no. Que oren, que Dios sea su fortaleza. Él lo sabe todo. El plan de Dios es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!